Día 87. El Efecto Isaías, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Recientemente, Greg Braden escribió esto llamado El Efecto Isaías, el cual quiero compartir con ustedes. La clave para elegir un resultado entre los muchos posibles reside en nuestra habilidad para sentir que nuestra elección ya está sucediendo. Vista la oración de este modo, como sentimiento, se nos invita a hallar la cualidad del pensamiento y de la emoción que produce ese sentimiento. Vivir como si el fruto de nuestra plegaria ya estuviera en camino. Si pensamiento, sentimiento y emoción no están alineados, no hay unión. Por lo tanto, si cada patrón se mueve en una dirección distinta, el resultado es una dispersión de la energía. La clave para que la oración sea eficaz es la unión del pensamiento, del sentimiento y de la emoción. Hemos visto que genéticamente nuestro ADN cambia con las frecuencias que producen nuestros sentimientos. Y como es que las frecuencias energéticas más altas, que son las del amor, impactan el ambiente de una forma material, produciendo cambios no solo en nuestro ADN, sino en el ambiente que nos rodea. A medida que nos acercamos al final de este experimento de la prosperidad, que realmente será el comienzo, donde sé que continuarás aplicando todo lo que has aprendido aquí, es más sencillo comprender esto que nos comenta Greg. Hay que vivir como si el fruto de nuestra plegaria ya estuviera en camino, uniendo el pensamiento, el sentimiento y la emoción. Bendiciones y que tengan un día maravilloso. La acción del día Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las once cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente repite, con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas, para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. Deja que el amor fluya libremente. El amor cree lo que es imposible. Y entonces el amor hace que suceda. El amor es la razón que desafía toda razón. El amor une aún a aquellos que de otra manera no se pondrían de acuerdo. Da amor no porque sea tu obligación. Da amor porque puedes. Da amor no porque buscas un tesoro en retribución. Ofrece amor y encontrarás que este es el tesoro. Cuando no estés seguro qué decir, deja que el amor hable. Si no sabes qué camino tomar, decide actuar desde una perspectiva de amor. El amor conecta, faculta, ilumina y entiende como nada más puede. Deja que el amor fluya libremente desde cada momento en tu vida. Ralph Marston La afirmación del día Estoy mental y emocionalmente preparado para gozar de una vida próspera y llena de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!